Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en esta ocasión te quiero hablar del cachorro e introducirle a un cachorro de primeras alimentos crudos. Eso es grave, eso es incorrecto, no es nada sano. Bueno, como sabes, yo somos médicos veterinarios dedicados en exclusiva a la nutrición canina. Nuestra clínica no pasa a otra consulta que no sea la de nutrición canina. Y como tal, obviamente, defendemos que los perros comen alimentos frescos y naturales, igual que los gatos. Somos defensores de la comida natural. No nos importa si es crudo o cocido, depende, eso depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que un perro come alimentos frescos y naturales. Y te digo, no estamos casados ni con lo crudo ni con lo cocido, porque, bueno, ahora como hay tantos grupos en Facebook y demás, de grupos de bar, barferos, que no tengo nada en contra de ellos. O sea, al contrario, apoyo que haya grupos ahí que se apoyen en esto, pero yo creo que hay algo en lo que no estoy de acuerdo. En primera, que gente que prescriba, ¿no? Que entren ahí, algunos buscando ayuda, y ya el grupo que está ahí empieza a decirle qué hacer en el caso de la nutrición. Cuando es un perro sano, y bueno, se pueden cometer errores, pero el problema son los perros, los cachorros y los digestivos. Lo explico así rápidamente, ¿no? Porque ese es un error en un cachorro. Te digo, a mí me llegan muchísimos casos. Te digo, somos una clínica dedicada en exclusiva, y entonces en internet nuestro blog tiene mucho éxito, y nos llegan casuística de todo el mundo. Atendemos a pacientes de todo el mundo, prácticamente. Y que hemos visto, o sea, un error muy común, querer al cachorro meterle alimento crudo. Eso es un grave error, ¿por qué? Porque es algo antinatural, y ahora te lo explico, ¿no? Pero entonces te decía de estos grupos que hay en internet, ¿no? Que yo apoyo que haya, que esas comunidades me parece perfecto, y que apoyen y que defiendan la alimentación natural, me parece perfecto. Pero cuando empiezan a prescribir ahí y hacen de doctores, pues ya no estoy de acuerdo con eso, ¿no? En la parte de nutrición, ¿no? Y que mandan un cachorro que coma crudo. Pues no, no debe ser, ¿no? O un perro digestivo. Me llegan muchos casos de perros digestivos que estaban en estos grupos, y son perros digestivos con problemas de absorción de nutrientes, SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad inflamatoria intestinal, la famosa IBD, enteritis linfoplasmositaria, etcétera, muchas cosas, y les dan crudo, gravísimo error. Y llegan perros que se han volteado como calcetines, por decirlo de una manera, vomitando sangre o sangrando, defecando con sangre, ¿no? ¿Por qué? Pues por un alimento tan agresivo, tan fuerte, tan salvaje, como es un alimento natural crudo. Tengo que quede claro, ¿eh? Yo defiendo lo natural, sea crudo o cocido, eso ya depende de la situación. En el caso de un cachorro, un cachorro con su estómago virgen, lo primero que debes de introducir en tal caso, y así suele ser en la naturaleza, son alimentos ya con una digestión. Ahora lo explico, ¿ok? Entonces, veamos, si tú quieres, si requieres ayuda así con tu perro enfermo en nutrición, te digo yo, lo primero que te recomiendo, acude a un veterinario con experiencia y que defenda la nutrición natural. Sé que es muy difícil encontrar el 99% de los veterinarios que vas a encontrar y que saben de digestivo, increíble, que me dejo eso, me deja asombrado, pero me llegan tantos casos de perros digestivos, ya muy tratados con mil cosas, hasta escáneres y te digo endoscopias y todo, y ¿sabes qué comen? Bolas secas. Grave error, ¿ves? Porque el veterinario tiene lavada la cabeza por ese lado y entonces a ese paciente le cambias a una dieta correcta, natural, y siempre empiezas a esos pacientes con una dieta cocida, el cambio es brutal a mejor en general y con ciertos complementos automoleculares y algunos requieren medicamento, eso ya es otra cosa. Pero entonces volviendo a lo del cachorro, no voy a hablar del neonato, porque el neonato, el recién nacido, es otro rollo, o el huérfano, esos son otro rollo, ¿no? Ese perro es otro. Yo lo que quiero hablar hoy es del cachorro de dos, tres, cuatro meses que ya lo tienes tú y que llega por primeras a tus manos y no sabes que estaba comiendo o estaba comiendo bolitas o algo así, ¿no? Entonces un cambio a brusco es brutal, un cambio a brusco, un cambio a natural es gravísimo, a natural, perdón, a crudo. A crudo es muy agresivo para ese intestino. Entonces, te digo, los neonatos, la madre los alimenta y a partir del día 20 es cuando uno debe de empezar a meter alimentos sólidos a ese cachorrito, no le puedes dejar la carga a la madre totalmente. Ese cachorro debe estar con su madre, eso, que quede claro ese mensaje, es 50 días mínimo, 45 o 50 días. Si puede estar 60 o 70 días, mejor para un correcto desarrollo psicosocial de ese cachorro que esté con toda la camada, con sus hermanitos, que juegue con su madre, su madre los regaña, etc. Y eso es importante para que ese perro no tenga temores y demás. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, si fuera un cachorro neonato huérfano, ese es otro rollo. Te digo, también, y que no lo vamos a tocar aquí porque es un tema muy largo, que da para horas. Entonces, yo lo que quiero que te quede claro, ahí el huérfano, ese, te digo, pues es otro tipo de alimentación. El cachorro que está con su madre, a partir del día 20, uno le empieza a meter alimentos sólidos, eso, sólidos y cocinados. Y esos sólidos, hechos batidos, en forma de masa, de puré, pollo hervido con piel, pero no quita la madre. Ya la madre ya no es el único apoyo porque es mucha carga. No puede una madre con eso. Y máximo, si la estás alimentando con croquetas, no puede en general. Entonces, ¿por qué voy a lo de que un cachorro no come crudo? Me voy a la naturaleza. En la naturaleza, los cálidos, ¿cómo alimentan a sus crías? La madre, después de parir, está los primeros días que los están amantando y totalmente con los cachorros, pero después sale a cazar. Obviamente, y te digo, al día 20, los cachorritos que ya abrieron los ojos y que ya están más activos y que empiezan a salir un poco de la madriguera, cuando regresa la madre, ¿qué es lo primero que hacen? Le empiezan a lamer el hocico. ¿Por qué? Porque es un estímulo muy fuerte para que la madre regurgite parte del alimento o el alimento como tal. Y ese alimento, ¿tú crees que está crudo? Ese alimento ya está cocido, por decirlo de una manera, ese alimento ya está digerido. La palabra más adecuada es ese alimento ya ha tenido, es una digestión, ya ha sufrido una digestión con los jugos gástricos que de un carnívoro son acidísimos, un perro también, un pH 1, un perro es un carnívoro, un gato, entonces ya es un pH acidísimo de 1 a 2, tú metes el dedo ahí un rato en ese estómago y te desintegra el dedo, ¿no? Un rato. ¿Por qué? Porque es muy ácido. Entonces, si majate, esa proteína que comió esa madre una lagartija, un pajarito, un conejo, pues tiene una digestión ya. ¿Y qué es lo que come ese cachorrito? Pues esa proteína digerida, ¿qué es lo que hace el calor cuando tú cueces? La cocción es una digestión, un digest, en inglés se le conoce, ¿no? Digest, ya hay una digestión. Entonces, no está crudo, no es un alimento tan, te digo, tan bruto, tan brutal, tan salvaje. Yo ya, insisto, soy defensor de lo crudo, que mientras más crudo, mejor. Pero te digo, a diferencia, te digo, en estos grupos de, que he visto en algunos grupos que son defensores, a un tranza de crudo y crudo, hay muchos perros que no les gusta lo crudo y muchos perros que no les va bien, que no tienen la fortaleza. ¿Tiene algo de malo cocinar? Para nada, no tiene nada malo. Y un cachorrito, ya no es que una opción, sino que es una obligación. El que lo primero es la cocción, alimento cocido. Ya después cambiarás. Eso es otra cosa, ya después cambiarás, ¿ok? Pero por mientras, digo, entonces, si llega un cachorro a tu casa, yo tengo una frase, si ese cachorro estaba comiendo piedras, le sigues dando piedras y poco a poco vas cambiando. Si no lo tienes claro, bueno, pues usas una croqueta de calidad, entre comillas, no es que yo apoye las croquetas como complementos, sí, yo las apoyo, que como un perro, como complementos, sí, porque uno no siempre puede darle de comer a un perro, entonces es importante que pueda comer croquetas, pero yo soy defensor de lo natural, pero le das eso. ¿Y qué le empiezas a introducir? Pues si quieres, pollo bien hervido, pollo bien hervido con un poco de piel, ya después irás haciendo el cambio, no vamos a ver eso, para eso tienes, te digo, el blog o nuestros libros o nuestros cursos online de pago, con los cursos online te llevamos de la mano para que tú aprendas y te vuelvas un experto en la nutrición de tu perro y nuestro libro, en este caso, el de dietas naturales, BARF, te ayuda, ¿no? Y te enseña a hacer dietas crudas y cocinas, ¿ok? Pero eso es lo importante, que te quiero que quede claro y ya. Recuerda, comparte el vídeo, si no estás en, en el blog, si se lo estás viendo en YouTube o en Facebook, abajo tienes un botón para inscribirte, si te quieres inscribir y están los botones de las redes sociales, comparte, ¿por qué? Porque es importantísimo lo que estamos haciendo, salvar a miles de perros de una nutrición tan infame, cruel y poco sana como es el bolas secas día y noche, ¿no? Entonces, y nuestro propósito de transformación masiva es que lleguemos a un millón de personas y como lo hacemos con tu ayuda, ¿ok? Pues entonces te esperamos y te vemos próximamente por ahí, ¿ok? Bueno, pues hasta luego.